Punto por Punto ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en una emisión más de Punto por Punto. Esta es la información más importante de este viernes 17 de abril del año 2020. Convoca magistrado a proceso democrático para renovar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Donde por primera vez, de manera transparente, un candidato está aspirando a la presidencia, proponiendo cuáles son los principales retos, cuáles son los principales compromisos y sobre todo qué es lo que se tiene que componer en el Poder Policial. Inconstitucional y violatorio de derechos humanos, medidas del Ayuntamiento de Cuautla en contra de ciudadanos. Como tal, a que no se restringan, se vulneren derechos humanos de las personas, en este caso ciudadanía cuautlense. Exigen campesinos más de 100 millones de pesos para adquisición de maquinaria. Tenemos micro, medianos y pequeños productores del campo que no perciben nada. Entonces, son los que estamos incluyendo dentro de algunos de los programas federales. Médicos del Seguro Social exigen justicia para sus compañeros asesinados en Tilsapotla. En la presencia, los médicos que estamos aquí, enfermeras, administrativos y todo el personal que elaboramos en el Seguro Social y manifestamos nuestra indignación, así como ustedes, con el fin de que se resuelva el asesinato de nuestros compañeros. Reconoce transporte que han recibido 10 quejas por saturación de personas en rutas. En la cuestión de que efectivamente vienen a su capacidad al 100%, se les ha exhortado y se les ha amonestado tanto a las empresas como a los conductores. Ya se les advirtió que en caso de reincidencia o que llegaron a su situación, ya va a proceder a sancionarlos. Drástica caída de ventas acusan comerciantes del mercado de Tlaltizapán. Aumentaron las llamadas de auxilio por violencia de género. Entonces sí, estamos hablando de que a la unidad especializada de la policía de género, de manera cotidiana, estamos atendiendo alrededor de 5 a 8 casos, de manera cotidiana. Pide la líder nacional de mujeres en movimiento al gobierno de Morelos reasignar recursos para refugios para mujeres. Ayer pidieron al gobernador y los responsables de los refugios de Morelos que se pudiera hacer una reasignación al presupuesto que tiene el Instituto de las Mujeres para que se pudieran crear dos refugios más por la alza de violencia. Entregó el alcalde de Jojutla equipo a bomberos y protección civil. La verdad es que nuestros trabajadores, el personal son nuestra prioridad y que por eso es que estamos apoyándoles, es parte de nuestra obligación, de nuestra responsabilidad histórica cuidarlos porque ellos nos están cuidando a nosotros, están cuidando a la ciudadanía y pues bueno, al final se les va a hacer entrega de este equipo que ellos mismos solicitaron. Dos hombres fueron asesinados en Cuernavaca este viernes. La Fiscalía General de Justicia aclaró que no eran elementos de la Policía de Investigación Criminal. Yo soy Andrea Sotelo y espero que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.